Vivir sabiamente. Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Ilen Enríquez y para mí este espacio de tiempo es una bendición compartirlo contigo. Especialmente me da la oportunidad de traerte mensajes motivadores. Mirando las redes sociales en general existen muchas situaciones de personas atacando una a otras. Por esta razón sentí fuerte la necesidad de traerles este tema que se encuentra en un libro que a mí me encanta el libro de Proverbios. Este libro nos enseña sabiduría que produce el vivir sabiamente. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 14 versículo 2. El que camina en su rectitud teme a Jehová más el de caminos pervertidos lo menosprecia. Cuando andas en pecado andas en tus propios deseos y el satisfecho de ti mismo sin pensar en las consecuencias tan delicadas que se pueden producir y el daño que le puedes causar a otros. Especialmente aquellos que tanto te aman. Ahora cuando caminas en el temor de Dios reconoces que Él conoce tus pasos, tus acciones y las decisiones tomadas en tu diario vivir. Te exhorto a que tomes conciencia y cuidado de no caminar en pecado sino en rectitud, en gratitud y en honra. Esta decisión traerá bendiciones a tu vida que perdurarán. Vivir la vida de este modo es atesorarla, sentirte bien contigo mismo y a los que te rodean. Cuida tus palabras al hablar porque las palabras son como cuchillos que penetran el alma, las emociones y los pensamientos cuando son desalentadoras. Vamos a la palabra en Proverbios 14 versículo 3. Nos dice en la boca del necio está la vara de la soberbia, más los labios de los sabios los guardarán. Medita antes de dar un paso y cuida con precisión lo que salga de tu boca. Vivir de este modo contribuye a tu crecimiento en todas las áreas de tu vida. Dios te ama y aquí en OVM compartimos el amor de Dios contigo. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio. Ahora es un buen momento para tomar una pausa donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita súper divertido para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación disponible para ti. Si necesitas que te apoyemos en oración, nos encanta orar, escríbenos tu petición al siguiente correo electrónico. OVM PrayForMe a gmail.com. Déjanos un mensaje para saber de dónde nos ves y escuchas. Me encantaría saludarte en el próximo segmento de Un Momento de Motivación. Muchísimas gracias por tu sintonía. Te deseo un día maravilloso. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.